Luego de que Tiempo y Espacio recibiera una carta de choferes de la ruta Huizache, en la que critican la firma de pagarés como condición para contratarles, el dirigente de la Alianza de Camioneros, Raúl Medina Samaniego, explicó que tal medida fue acordada, sin que alguien la votara en contra, para garantizar que el chofer que resulte responsable de un accidente, pague el deducible correspondiente, que se obtiene de una bolsa de los propios choferes. Y acordamos el sábado que para ese efecto tendrían que firmar el documento para que se comprometieran. Ahora bien, somos corresponsables de accidentes, ellos son los que los provocan y se paga de una caja de ayuda mutua de todos los compañeros, no es ni del sindicato el dinero, por eso es un acuerdo de los compañeros choferes. Medina Samaniego agregó que la firma de ese pagaré es opcional, pues solo aplica para aquellos que deciden utilizar el seguro corporativo de accidentes que contratan las rutas. Si no están de acuerdo con la medida, pueden contratar de forma individual una póliza y evitan el requisito. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.